Culo llega a convertirme en el número uno Me basta si facturo, si pago los billets Que nunca nos falte para el desayuno Muñeca no dudo, este estilo cuesta mantenerlo, lo sudo Dios me ayuda porque cuando puedo ayudo Voy sin interés a corazón desnudo Por eso yo brillo en lo oscuro Tengo un jipsy cortando cosecha Lo peso en la casa, en la esquina lo vendo Tengo un homie que es el que lo prueba Porque yo hace rato que ya no lo prendo Ahora todo es ganancia, todo va en crescendo Nena ya está sucediendo Baby it's going to rain con Dr. Drain Otra vez lo estamos haciendo Infancia no fue la mejor pero nunca faltó de comer Mamá siempre joseando los víveres Gracias a ella ahora yo soy un tigre Y me muevo en la calle más como es La industria está llena de títeres Muchos otros que se mueven por interés Créeme que vendrán a lamber Lo malo para ellos que yo ya lo sé Alguien me dijo espabila Déjate de tontería y ponte las pilas Si tienes la voz y eres flow en vida No esperé a quedarte sin salida Ponte pa' lo tuyo y factor aunque sea a la esquina Y piensa lo tuyo y deja a la esquina La realidad un golpe a mí me propina Entoné el estribillo y dejó propina Decepcioné un par de nabos pero empecé a gustarle a par de vaginas Antes no tenía espacio ahora sobran los gigas Ahora quieren coro con manegas El camino lleno de espigas El suelo lleno de espinas La gente se oscura Muy poca gente cristalina Aún así espero Dios los bendiga Mi infancia no fue la mejor pero nunca faltó de comer Mamá siempre joseando los víveres Gracias a ella ahora yo soy un tigre Y me muevo en la calle más como es La industria está llena de títeres Muchos otros que se mueven por interés Créeme que vendrán a lamber Lo malo pa' ellos que yo ya lo sé Dr. Dre made a hit Dr. Dre made a hit